Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Valorant Estoy grabando esto, obviamente, muy... Uy, que susto me ha dado, coño Mucho antes de que vosotros, en este caso, sí, confirmamos, amigo, confirmamos Mucho antes de que vosotros podáis, bueno, pues, saberlo Pero bueno, estamos grabando esto a día, no puedo decirlo, según el contrato Así que, NT, pero bueno, un par de semenitas antes de que haya publicado, ¿vale? Desde que estamos en Valorant, esta es la tercera partida, creo que es mía Aún hay muchas cosas que se me escapan, pero bueno Vale, como veis, tenemos aquí a Sague o Shage Esta es la nuestra, tenemos una pequeña fase de preparación, ¿vale? Que tenemos unos 40 segundos para comprar Y es, para la gente que no lo sepa, un estilo Counter Strike Sumando a gráficos, en este caso, como veis, de Overwatch, ¿vale? En este caso, como veis, el mapa arriba de izquierda Tenemos, en este caso, dos bombas Aunque hay mapas con tres, ¿vale? Hasta con tres bombas Pero bueno, son un total de 13 rondas Es decir, primero que llegue a 13 rondas, gana, ¿vale? Creo que era a 8 o 9 si cambia de bando Vale, en 10 segundos empezaremos Como veis, el mapa es bastante... Son pequeños, tengo que decir que es bastante pequeño ¿Qué susto, cojones? Madre mía La gente que está aquí toda es... Pues bueno, como veis, The Riot Son todos influencers, streamers, creadores de contenido Vale, si en este caso es la sanadora, ¿vale? ¿Vale? ¿Eso ha sido ellos? Vale, eso que acabáis de ver Me cago en la hostia que me ha pegado Vaya hostia, me ha pegado Un tiro a cabeza es muerte, ¿vale? Para la gente que no lo sepa Un tiro a cabeza es muerte Y esto es tipo counter, ¿vale? Si te mueves la bala va a ir a Pekin Tienes que estar totalmente quieto para disparar Pero bueno Toma ya Lo he hecho, esto es la tercera partida Así que hay aún mil cosas que se me escapan, ¿vale? El tema de utilidad es más de lo mismo ¿Ves? La ha pegado un tiro, no sé dónde y la ha matado Vale, 3 para 1 Debería ser nuestra esta rondita Muy bien, compañeros Muy bien Obviamente hay economía ¿En qué sentido? Abajo de la derecha tenemos el tema de la... De dinero, ¿vale? De todo eso Actualmente no sé cuál es el mejor arma Pero bueno Este y armadura tenemos... Vale, lo tenemos Mira, hacemos esto Mira, hemos comprado Abajo de la izquierda, ¿vale? Hemos comprado... Vamos a ir en este caso... Y para, para, ¿vale? Hemos comprado en este caso escudo Como veis abajo de la izquierda pone 100 Que es nuestra vida, ¿vale? Y el 25 es el escudo que he comprado, ¿vale? Creo que el máximo es... 50, ¿vale? Si no recuerdo mal Vale, tenemos 5 segundos Y como veis en el mapa podemos... Si queremos... Mira, de hecho más hacerlo, ¿vale? Más o un pelín más agresivo ¿O no? Vale, vale ¿Esto lo ha puesto el nuestro? Sí, lo ha puesto el nuestro Vale, están en B como estamos viendo Con el cuchillo corremos mucho más rápido, ¿vale? Creo que era la I Sí, a la I, como veis Se muestra el cuchillo, ¿vale? Podemos apuntar ¿Vale? De hecho vamos a disparar Voy a disparar en una pared, ¿vale? Para que sepáis como... El rival que tiene ¿Vale? ¿Cuál es el enemigo detectado? ¿Cuál es el enemigo detectado? Ya, tuve ahí ¿Vale? ¿Por qué he muerto? Eh... Creo que a la E Vale, cuando estamos... Cuatro parados, vale Si le doy a la X Sacaría mi ulti Pero aún no la tengo ¿Cómo estás viendo? ¡Oh! ¡Madre mía, tú! Esto atravesa, ¿vale? Todo esto atravesa Eh... Hay mucho... A ver Uf, no sé si... No, no se... No atravesa tanto Pero sí O sea, tema de... Vale, estamos para allí Podemos coger algo por aquí Vale, esto es para coger armeitas ¡Ay! Está ahí colocada Está en la otra bomba, tú Vale Tres para uno En este caso Yo estoy bastante tocada Le puedo dar a la E Para curarme Pero no me acuerdo de qué botonera No sé qué botonera No voy a engañarte No, no tengo ni idea, la verdad No sé cómo me culo Desactiva, amigo Desactiva Vale, me cago en la hostia Lo teníamos justo detrás, tío Ese personaje que acabáis de ver O lo mata y desactiva Nada, ¿eh? Nada, nada de tiempo ¿Eso qué es? ¿Sabes? Ah, igual si hay tiempo ¡Uh! Se ha quedado tiempo ¡Madre mía! Como veis a la derecha Mira, incluso podemos parar el nuestro todo el rato, ¿vale? Asesinado por tal Te he asesinado Ha sido un disparo al pecho Te ha hecho 55 de daño Pero... En fin, hay mil mierdas, ¿vale? Tenemos un montón de armas Está, digamos, el scout Que sería del counter Tendríamos la AWP En este caso, obviamente, del counter Todos son muy similitudes O con una similitud muy... Muy de counter, ¿vale? Vamos a ir nuevamente a... Y como he dicho Este juego Obviamente es como casi todos los shooters Pero en este caso es muy, muy estratégico ¿Por qué? Porque si el enemigo ahora mismo decide ir a... Pues nos pillan embragas ¿Por qué? Porque son 5 para 2, ¿vale? Si os dais cuenta Es súper... Al menos este mapa muy pequeño, ¿vale? Actualmente en esta alfa cerrada Solo hay dos mapitas ¿Vale? ¿Eso qué es? Eso no sé qué es exactamente, ¿eh? ¿Vale? En vez están matando a todo el mundo Perfecto Vale, cheque con el compañero Yo voy a cubrir mientras esta zona Lo he dicho Yo tengo ahora mismo la sanadora Pero es que no tengo ni idea de cómo se usa No he engañado Porque intento ahí dar a la E Y no me hace nada, ¿verdad? Vale Tengo que darme la pistolita Pero, bueno Por eso se puede cambiar Tema de miras Tema de... Prácticamente todo el color Todo, ¿vale? Ya sabes Si queréis que siga subiendo En este caso Pues, pues... Pues Valorant Pues dejadme un buen... Un buen like No me engañaros Aquí también os digo Que todo esto ya está grabado Por lo menos desde hace un par de semanitas ¿Vale? Estamos contra gente de Riot ¿Vale? Digamos contra los diseñadores Oh, vale Issei, Issei Issei Vale, voy a hablar con ellos Lo cargamos Vale, me han venido los otros para acá Hola, no sé de qué estaba ese pasillo ahí, tú Por cierto No sé si habéis fijado en el mapa Uy, aplicación relevada A ver Arriba a la izquierda Como veis en el mapa, ¿vale? Hay dos teleport ¿Qué pasa? Esos teleport son solo de ida ¿Vale? Vamos a coger ahora si queréis uno Simplemente para que lo veáis ¿Vale? Por cierto, jugamos con... Hostia, vaya hostia La he pegado tú en toda la boca Jugamos con el personaje que elijamos Durante toda la partida ¿Vale? Vale, uno versus tres Uy, se ha caído sin balas Vale, este personaje lo que hace es Como veis, hacer un mapeo Vale, viene siendo un drone intenso ¡Hala, mira qué guapo! Uf, es otra vez Mira, como veis acabo de matar a uno Atrás de la pared, ¿vale? Uf, space colocada ¡Qué buena, tú! Debería estar el... ¡Ay! ¿Qué ha pasado? ¡Ah, hemos ganado! No me interesa por qué hemos ganado La verdad, no me engañaros Voy a coger... Perdón, voy a hacer el mapa A la B... Phantom... Vale... Venga Vale, como veis La ulti, la X Se va recargando, ¿vale? Aún no podemos, en este caso, reanimar Pero esta persona está hecha Para resucitar a los combatientes Kairos Mira, vamos a coger este teleporter, ¿vale? Como veis en el mapa Son de ida Una vez que vas No puedes volver Al menos por aquí, ¿vale? Al igual que el otro Son solo de ida Vale... Esto creo que solamente sería un humo, ¿vale? Esto es para... Para simplemente ver y ya está Espérate, como vengan por aquí Me van a pegar en toda la boca Mira, ¿veis el teleporter? Mira, vamos a irnos por aquí Mira, adelante Me la pegas, madre mía Mira, no veo el atravesamiento, tú Vale, necesito curarme, tío Ah, mira, ya me cura, vale Vale, vale, vale No sé cómo lo he hecho Pero me cura, ¿vale? Al fondo izquierda, amigo Ojo de macho Le voy a barrio, ojo Estoy ahí todo... Ah, mira, justo ya tengo La definitiva lista, ¿vale? Vale, estamos uno para dos ¿Cuánto llegamos? Estamos... Vale, cuatro, cuatro, dos Hemos matado a cuatro Nos han matado cuatro veces Y en este caso, como veis ¿Cuál era? Aquí Hemos ayudado a dos Vale, hemos hecho asistencia Oh, si se quema Oh, qué pena Cada persona tiene una habilidad única En este caso no he podido probarlas todas Literalmente Porque la gente de aquí es súper rápida Pero bueno Vamos a ir ahora Vamos a ir con una escopeta Sí, perdón, ¿vale? Aunque es un poco castaña Porque... Venga, sí, vamos con una escopeta Mi definitiva lista Es que nuestro personaje es un support, ¿vale? ¿Qué significa eso? Porque tenemos que estar todo el rato con el equipo ¿Hacemos eso? Obviamente no, compañero Vale, ¿dónde era? ¿Aquí era el teleport? Sí, mira Vamos a irnos en este caso por el teleport ¿Vale? Que si le damos... O sea, si entramos por este teleport Vamos a seguir justo por la control del mapa Actualmente estamos haciendo esto un poco de testeo, ¿vale? Al ser este el primer gameplay de Valorant Amigos, no preocuparse, ¿veis? Una vez que se entre Pues, compadre, no podremos volver a entrar No hay nadie aquí, amigo ¿Vale? Vamos para allá, amigos No hay nadie, vale Como veis, se me ha muerto el perrito en el otro lado del mapa ¡Ah! ¡Ah, amigo! Pero dale, hombre No sé qué le he quitado A ver Ahí la hay, mata al mío Eh... Te ha asesinado... Vale, a Jewish Mira, como veis A ver si puedo pausarlo Ah, no, mira Aquí Yo le he hecho 33 de daño, ¿vale? Según vemos por aquí Han sido 4 impactos 2 al pecho Y 2 a las piernas ¿Vale? Han sido 2 tiros los que le he pegado ¿Vale? Ha sido... Pecho, piernas, pecho, piernas Obviamente, hacer una escopeta Tendría que haber sido de corta distancia Y él me ha hecho 3 disparos al cuerpo 117 de daño total Vale, 2 para 3 Vale, muy bien Estamos aquí a los compañeros Hemos estado jugando... Bueno, no voy a decir quién estaba, ¿vale? Simplemente si nos encontramos con esas personas Pues... Pues eso ¿Vale? No quiero hacer spoiler ni nada Pero bueno Ha habido bastante gentecita Ahí están ¡Qué buena, tú! Uf Este personaje, te digo, es muy cheto, ¿eh? Porque este, como he dicho El que hace ese mapeo de mapa, ¿vale? ¿Cuánto lleva este? Este es Seahood Va el primero Este ya lleva aquí sus horitas ya hechas, ¿eh? Madre mía Vale, le digo Le iba a dar a la X A ver si pasa algo, pero no ¡Qué buena! ¡Qué bueno, tío! ¡Qué bueno el Seahood este! Muy bien Muy bien Muy bien, compañero Vale, pues vamos a ir con otro arma Podríamos ir con el... Vale, con este va Fremi siendo Una OPP, ¿vale? ¡Juja! Vale, podríamos ir a esta Vamos a ir para la otra zona Si vamos a ir nosotros para... ¿Vale? ¿O no? ¿Dónde va ese? Vale, ese que es aquí Perfecto No sé si se puede poner el mapa estático Es decir, que no vaya girando Conforme yo gire, ¿vale? Que se quede siempre quieto Porque es bastante... No sé Puede confundir bastante ¡Oh! ¡El salchito de pega, tú! Vale Están en B Vale, han hecho un mapeo para acá Están aquí arriba Vale, el lucky Buena, buena, compañero Vale Como veis, todos son utilidades En este caso, las utilidades son para entrar o salir de punto ¿Vale? Es decir, no son nada cheta Bueno, a ver Hay alguna que otra que está rotísima Me he engañado, ¿vale? Vale Mira, vamos a ver una cosita Mira ¿Veis? El tema de... Es bastante complicado Vamos para aquí ¡Hala! ¡Qué buena! ¡Epa, lepa! Vale, tiene el spike En este caso es el spike Defensor es impecable ¡Qué buenos somos! ¡Hostias! La spike, digamos La bomba Se llama así ¿Vale? Spike En este caso, pues Tienen que ponerla o en A o en B Nosotros podemos activarla Eh... Orbe de ralentización Orbe carrera No, vamos a comprar unos escudos Como veis, así que sí 50 de escudos 100 de vida No sé Vamos a ver qué tal Lo he dicho Esta es la tercera Cuarta partida que he hecho ¿Vale? En este caso Por todo, si os doy cuenta En el mapa Eh... Los... Las paredes azules Son los límites ¿Vale? ¿Qué pasa? Que ahora mismo Yo salgo hacia aquí Y ya voy a tener enemigos ¿Vale? Qué buena, tú Madre mía Ya no sé qué han pegado aquí De arriba Hostia, está aquí Vale Un poco cubierto Aquí, amigo Está aquí conmigo Está aquí al principio Amigo Muevasse, bro Vamos ¡Vamos! ¡Vamos, Steve! Muy bien, hostia Muy bien ¡Jua! Mira la armita que lleva, tú Todo guapa Obviamente se la podemos quitar, ¿vale? Pero no me interesa Porque este arma Come on, guys Ah, muchas gracias No es tan divertido ahora A ver, ¿cómo vamos? Ah, muy bastante Bien, coño Vale, creo que en este caso Me atacará ¿Por qué? Porque llevan todo el rato viniendo Habéis, se han comido los moccacos Pero bien comidos ¡Hostias! ¡Jua! Pero todo Cualquier tipo de error Cositas que veáis aquí Igual cambia ¿Vale? O sea, los errores obviamente Se solucionarán Tema, por ejemplo Puede ser que igual Cuando saquen el juego Oficialmente Haya cosas Que estés viendo aquí Que no existen ¿Por qué? Porque esto es una alfa cerrada Actualmente Esto estamos probándolo ¡Uh, mamá! ¿Están aquí, verdad? Sí Ah, aquí no están Perdón, están allí Esto lo estamos probando Actualmente Menos de 400 personas Literal, ¿eh? Menos de 400 personas En el mundo No te escapan Bienvenidos al infierno Mira eso, mira eso Uf Esa es la última Está chetaísima, tío Portor de Pai Que ha asesinado ¿Vale? Como veis Estos son barreras Que podemos ir poniendo ¿Vale? Bueno, tanto nosotros Como ellos ¿Vale? Vamos a suponer Que por aquí pueden entrar Sí, están aquí, están aquí Let's go, amigo Siempre hay que mirar El tema del mapita Vale, el Spike Lo tienen ellos en medio Vale, el DB está bastante bien ¡Uh! Estoy aquí todo concentrado Con el mapita, tú Como veis Aquí ha habido alguien De hecho, está aquí Vamos, vamos, vamos Has luchado bien Has luchado bien Pero no tanto, compañero Porque has muerto Te has morido Dice 1B Ah, dice 1 corta de B Pero el creador de estos mapas Ha sido el mismo creador Que ha hecho los mapas De counter, ¿vale? Está incolocada What the fuck Están en B ¡Corre, amigo! ¡Corre! ¡Oh, hostias! ¡No! ¡Qué pena, tío! Es lo malo Una vez que te pegan Te ralentizas muchísimo, tío Como en el counter, vaya Aplicación relevada Vale, muy bien, compañero Muy bien ¿What? ¿Vale? Oh, qué pena Oh, qué pena Que bien le ha hecho El Bartos El Bart El Bartolo Nt, nt ¿Sabéis lo que veo así? Que no me gusta demasiado El tema de la economía De momento, obviamente No sé utilizarlo y tal O todas las cosas No sé utilizarlas Pero como que veo Que hay demasiado dinero siempre, tío ¿No creéis? O sea, ¿qué vas a ver Si tenemos el dinero? Pues siempre tenemos Un montón de dinero, tío Pero ya estamos ganando o perdiendo, ¿eh? No sé, como que siempre tenemos Un, no sé Dinero que comprar O cosas que... O sea, dinero que comprar Armas que comprar, ¿sabes? ¡Jua! Pocas veces he tenido que hacer una eco Para eso Para comprarme algo interesante Por lo tanto Podría haber salvado a alguien Lo sé Podría haberlo hecho Pero quería matar a alguien No hay el Bartos, tú Vale, hay que irse por allá Aguántale, amigo Aguántale Vale, tenemos que ir por aquí ahora A la izquierda ahora Muy despacito ahora, amigo Spike colocada Estamos uno versus cinco Vale ¡Hostias! ¿A dónde me deja pasar? What the fuck, bro ¿Se rompe? Sí, se rompe Sí Vamos, amigo Vamos, vamos Hostia, está detrás mía Joder Hay un montón de habilidades Que obviamente Pues no tengo ni idea De lo que hacen Más que con una castaña ¿Qué para qué? ¿Sabes? Y como no hay Kirkkan O al menos no No sé si hay Kirkkan Sinceramente Porque cuando estuvimos hablando Los españoles y tal Entre nosotros En plan de Y además lo pregunté Oye, ¿hay Kirkkan o algo? Y dice No sé A mí no me ha parecido Pero sí que es cierto Que hace un par de partidas Así que me ha aparecido la Kirkkan Y digo Qué extraño, ¿no? Por esto ¿No he perdido los escudos? O ya lo he comprado Diré que ya lo he comprado Eh... No sé Podríamos ir probando armas Sinceramente Venga, vamos a probar armitas Para que así vayáis viendo Vayáis viendo un poquito todo, ¿vale? Vale, aquí tenemos un arma En este caso De ráfagas Vale, en este caso Creo que van a ir a A Porque les ha salido muy bien En este caso, ¿vale? Vamos, en este caso Ocho, siete, tres Bueno Vamos en positivo por uno Pero X, D Ahí Vale No sé qué es lo que me ha hecho Qué buena tú Lol Oh, lo acabé Oh, qué pena Le he pegado Ah, 54 en dos Hostia, pues rápido, ¿eh? Se ha sido matarme y me ha aparecido 54 en dos Le he hecho Dos disparos al pecho Y me ha hecho Dos veintiocho Me ha pegado Tres tiros Uno a A piernas Otro pecho Y otra cabeza 228 de daño Oh, uno versus uno, amigo Uno versus uno One by one El tiempo no sé cuánto era ¿Un minuto y medio? Lo tenéis Apunta, amigo Apunta Diré que con casi todas las armas Puedes apuntar, ¿vale? Pero no sé por qué no apuntes Está guay, ¿verdad? Que te diga exactamente Qué daño le has hecho O sea, ¿y dónde le has dado? Fíjate Pues en verdad Ese arma Ha pegado bastante Lo malo Que a mí no me gustan nada Las armas de Rafa Sinceramente No sé, lo veo una Uf, no sé Me choca mucho Por esto Podemos ir viendo el mapa, ¿vale? Ah, mira Podemos en plan Mi señal Mira, podemos hacer incluso aquí las Las señalitas A ver Ah, no Desde aquí No, tiene que ser el mapa Ah Mira, puedo marcar aquí en el mapa Vale, mira Este es el mapeo Este Es que esta persona Está chateísimo, tío Ala, el otro Es exactamente el mismo, tío Ah, qué buena Nice Bueno, sí Es cool, compañero ¿Ves? Este chaval lleva jugando El post todo el día Vale Os explico Tuvimos unas Muchas horas En verdad es que hemos tenido muchas horas Lo malo Que en este caso Pues yo tenía otras cosas que hacer Porque tengo varios canales Tengo que hacer más cositas para esos días Uy, vaya Este le pego al micro Y vamos O sea, si se abrieron los servidores A las 11 de la noche Hasta las 8 de la mañana No se cerraron Tal cual, ¿eh? Vale Hemos cogido la Stinger Vamos a coger esta, ¿vale? Gracias Escudo es pesado Sí, que tengo un montón de negro Uy, esta me mola tú La Spectre Sí Mola, mola Obviamente Al ser silenciada Pues vamos a hacer mucho menos daño, ¿no? Pero, como veis Todos tienen las mismas miras Pero, como he dicho Las miras se pueden cambiar, ¿vale? Al menos las retículas Igual que en el counter, ¿vale? Joder, macho Vale, estoy mirando el mapa, ¿eh? A ver si puedo ir por la espalda Oh, qué pena, tío Le he quedado algo a este Vale, le he dado 52 en 2 Pues este arma es bastante buena, eh Tengo que decirlo ¿Qué ha pasado? Ahí va, no sé qué ha pasado Lol Se lo ha cargado, tío Me han hecho un tiro a cabeza 156, tú Y al que yo he matado Al Bartolo Le he pegado 6 tiros 5 en pecho y una cabeza Qué bueno Eso lo podemos quitar Y poner cuando queramos, ¿vale? Ah, y me pone hasta quien me ha asesinado Quien me ha asesinado La verdad es que mola muchísimo, tío La verdad es que, bueno En este caso, muchísimas gracias Obviamente a Riot, ¿vale? A Riot, que me ha dado esta oportunidad De poder probarlo antes que todo el mundo Literal, o sea, es así Lo siento para ti Aprovechando al máximo Obviamente, siempre y cuando Dentro de mis posibilidades Hay otro Hay bastantes personajes No conozco demasiado todos ¿Vale? Pero sé que hay uno Que Que, por ejemplo Tiene un drone Que va viendo Pues eso Sacando información Este personaje, por ejemplo Es muy tocho Porque tiene una ulti La cual hace como Una pedazo de No sé, como Marca en el suelo Un redondón gigante Y saca un montón de fuego En plan Y enorme Y eso mata que te cagas O sea Dos, tres segundos ahí dentro Y mueres Tal cual En plan, uno, dos Y has muerto, ¿sabes? Ay, va de espalda Estaba detrás suya Por la espalda Uh, pero me valo bastante, ¿eh? Lo he dicho Dejadme en los comentarios Vuestra opinión Si os gusta, no os gusta ¿Qué os parece? ¿Qué cambiaríais? Vamos a probar en este caso La Spectre Vamos a probar la Bulldog ¿Vale? La Bulldog sé que no me gusta Porque es de ráfaga, ¿vale? Vale, todo Si le damos a la B Y veamos aquí a la derecha En este caso nos dice El daño que hace Cuanto a cuerpo, a cabeza A piernas, etc, ¿vale? En principio De ráfaga y media Deberíamos matarlo a pecho, ¿verdad? A ver A cuerpo 70 No, mira A cuerpo Si no tiene escudo Deberíamos matarlo Con una ráfaga, ¿vale? Está bueno Porque además te dice todo, ¿sabes? En plan, en este caso No tenemos escudo Podríamos haberlo pillado Pero se me ha olvidado, ¿verdad? Qué buena tú Un Lucky Lucky Party Camino, amigo Camino No sé qué se nos sorbe exactamente ¿Vale? Qué buena tú ¿Dónde están? ¿Dónde están? En B ¡Hostias! Viene por mi espalda A ver si puedo reanimarlo Yo diría que sí Arriba, amigo Un Lucky Ah, tenemos aquí esto Bueno, bueno, bueno Lo hemos reanimado Pero un Lucky Muévete Claro, a lo mejor El muchacho La va a ir de la país Vámonos Vámonos Lo malo que he gastado aquí Pues una Ulti Y una persona Pues que se ha quedado quieta Pero veis, ¿no? O sea, en este caso La Ulti es bastante complicada De... A ver, podemos comprar A ver ¿Podemos comprarlo? Ah, vale, vale No tenemos dinero Porque acabamos de pasar de bando Son a las 12 rondas A la... Si alcanzamos la... La decimotercera Ganamos, ¿vale? Es decir, si llegamos a 13 Ganamos estando nosotros Pues que se ha conocido ahora Llega Toma Apuñalado Cuchillazo Ya El zorro Toma Ya Juá Vale Lo habéis dicho Primera ronda En este caso Ronda de pipeo Hola, Un Lucky Hola Hola, amigo ¿Qué tal? Aquí Caramelo Nunca nos atraparéis Nunca, compañeros Nunca nos atraparán Dí que sí Mira, ¿veis? Aquí ya está el pasillo Por el cual la hemos venido antes Uy, la escopa ya en verdad Está bastante entecha, ¿tú? ¿Esto qué es? No sé ¡Ah! Vale, mira Eso es para ir pillando Ahí va Vamos a tirar la pega Cuidado, amigos Ahora, esto realmente No puedo hacer mucho Vale, yo voy comprendiendo Un poquito más, ¿vale? Estamos cuatro para cinco Uh, me han puesto el culo fino, ¿eh? ¡Hostias! ¡Hostia, le he curado, tú! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Cómo le he curado, bro! ¡Cómo le he curado! A ver si puedo Vale, tiene 30 segundos Puedo curar a otro No quería curarla él, sinceramente Pero bueno Así va a pensar que soy buena gentito Vale, que me mete segundos Oye, te lo puedes curar Todas las veces que quieras Porque si no, sería más ocho En este caso No se puede apuntar con la pistola, ¿eh? Mira, eso sí nuestro ¿Has visto eso? Vamos al fondo Le he pegado, no sé En la cabeza Obviamente no, no creo Hay que comerse el de aquí ¡Hostia! ¡Oh, no me lo creo, tío! What the fuck, bro Me he puesto sin querer En teleporter, tío ¡Cuánto, amigo! Aguártale, amigo Aguártale Me he metido sin querer En el teleporter En el teleporter, tío Lol, vaya hostia Me ha pegado En el revolver En toda la cabeza Me ha hecho 196 ¡Oh, mira! Los que he asesinado A ver Ah, no puedo ponerlo Vale Esto es el Spike, ¿vale? La bomba El diffuser, como queráis llamarlo ¿Yo puedo tirar las armas? Puedo tirarlas Porque quiero Vale, entonces hemos ido Con Bulldog Vamos a ir con el Guardian Que supongo que será No sé matemática, ¿no? Sí, no sé matemática Que como veis Al disparar Pues se van las balas a Pekín Mira ¿Veis? A tope Vamos a ir en este caso ¡Qué guay, eh! Vamos a ir en este caso Para B Según parece Vale, acabo de tirar El Spike No sé qué es aquello Del fondo, tío Vale De derecha Es el teleporter Según creo Tiene transporte ¡Sorre, amigo! ¡Sorre! No sabía que era una misión De sigilo a tope Voy a ir primero, amigo No tengo miedo a la muerte ¿Vale? Que me tema ella What the fuck, bro No sé qué era eso Que te metí Vale Le he pegado, eh Sé que le he pegado Sé que le he pegado Y él también lo sabe Me ha curado, amigo Me ha curado Ahí está Cúrame, cúrame Mírate, mírate Ahí está Este es el mapeado Mapea, mapea Vale, fondo a la derecha Y otro a la izquierda Amigos, para adentro ¡Hostia! Es otro más, tío What the fuck Estaban todos aquí ¡Holy shit! Como veis Es el skin para las armas, ¿vale? Solo que yo pues no me lo he gastado Porque, bueno, no sé No quiero gastármelo, sinceramente Los dinericos que nos han dado Ahí va Qué buena, venga Muy bien Ay, pero eso solo es de ida, ¿no? Sí, sí Solo es de ida Creo que en todos los mapas Hay teletransportadores, ¿vale? Se lo hace Se lo hace ¡Oh! Let's try Venete, amigo Venete Mira, le he pegado yo Una cabeza S 195 Y la otra Asistencia, creo que ha sido Me la he probado a la Guardian Vamos a ver si queréis Con el este Con el sería el típico scout Vale Por lo que he visto Mira, tenemos Creo que son 25-30 segundos De compra, ¿vale? Por lo que he visto Si ahora mismo me compro Estos escudos pesados A ver Es que no entiendo más Si va bien Me cuesta A ver ¿Cuánto cuesta este? Vale, 400 El de 25 Y 1000 El de 50 ¿Sabes? En plan, un poco Efecto Lo malo Que al ser un scout No creo que mate un tiro Vale, te digo Madre mía Yo voy por Cubriendo espalda Vale, amigo Muy buena Madre mía ¿Cuánto van? Tres para cuatro Vale Te cubro, amigo Te cubro I cover your back ¿Quién te da bomba? ¿Tú o yo? No sé qué tirar bomba Te metido Ah, ¿tienes tú? No sé qué tirar bomba, tío No, qué pena No sé cómo se ve Quién tiró la bomba, tío Ahí está Ah, la bomba está en el medio, tío Es la amarilla Madre mía Está arriba Acabo de escuchar a tu derecha Acabo de coger algo ¿Ves? ¡Pumba! Oye, momento de terceros Aquí con 14 kills A tope Tengo que decir Que el sirju en este Le ha echado horas Y bastantes horas Por lo que veo Vale, uno para uno, eh Tengo 10 segundos Eso se da vida Corre, amigo Corre, corre Date vida Date vida Date vida Cinco ¿Pero planta? Pedrazo, tío Por la falda Ah, qué pena Rude mango tango Rude mango tango Eso, re panique Ya veo, ya Paniqueo Vale, vamos a comprarnos a este Vale, nos ha puesto esos 50 de escudo Y vamos a pillarnos La, en este caso, para mí Ah, la phantom Pero no tengo ¿Cómo lo tengo con scout? Soy bastante barato, eh Mil, creo que era la scout Mil la scout 4.500 la VP ¿Y qué daño hace la scout? Espera, dale un segundito a esto Eh, 101 a cuerpo 202 cabezas 85 a la pierna Vale, si no tienen escudo Lo mato aún así Pues, oye, ni tan mal, eh Como veis, en este caso La scout es mucho más rápida ¿Vale? Para moverse y tal Pero solo tiene el zoom ¿Vale? Vale Cuenta el amigo No sé si estaban haciendo por ahí detrás Pero me ha dado un poquito miedo, eh Apúntele bien Apúntele bien, bro ¿Qué ha pasado, tío? No Joder, macho Me había tocado contra el bueno del otro Me cago en la mar Es que me parió Que hostia Me ha pegado bien Tengo que decir que me ha pegado bastante bien Tío, te tiro al pecho Pum, pum, pum Hasta luego, amigo Hasta luego A mí me he salvado Gubi Y ahora O sea Vamos a donde tú quieras, compañero Vamos a donde tú quieras Eh, pues mira Vamos a ir con la espectre Porque creo que ha sido un buen arma, tío Este no era semi, ¿no? No, esta está perfecta Lo malo, obviamente, es un fusil No, obviamente ¿Qué pasa? Vale, veréis, yo te hacia arriba, tú Vámonos, amigo Vámonos ¿Esto para qué exactamente? No sé muy bien qué es Ay, tú ¿Qué haces, tío? Vamos nosotros en cabeza Entren, putos Entren, entren ¿Cómo vamos de vida? Cien, cien A tope todos Mira cómo salta esa, tú Mira, ese es lo que yo digo ¡Dios! Chereísimo, tío Esperando Amigo Vámonos Bien, hostias Bien, vámonos Bien, muy bien ¿Qué nos matamos por aquí? ¿Esta cuál es? La bandal ¿Esta cuál es? Ah, es la de aquí abajo A ver Ah, es la K Uy Vamos, este no me he cogido nunca Vale, ok, ok Muchos estaréis diciendo ¡Caramelo, coge la banda! ¡Caramelo, coge esa de aquí abajo! Tranquilos, amigos Tranquilos No cuento el pánico Ah, mira, resuelve Mira, podemos hacer ya la ulti, tú Vamos a ponerla en marcha Mira ese que sale ¡Boing! ¡Boing! ¡Qué guay, eh! Mira la manita cómo se mueve Con su anillito Me gusta Debo decir que Seix Me gusta Pero en este caso Es bastante más support, ¿vale? ¡En marcha! Vale, voy a tener que tener muy dentro Porque aquí, como he visto Este es el pasillo O, bueno La puerta que yo piqueaba antes Nada más empezar con el Con el La UP Eso no sé qué es exactamente, tío Que no No sé Ah, eso Eso con la colocación Que no sé qué es No pasa nada, hermanos Vale, no preocuparse Vale, no voy a meter Demas horas de hecha Que si no me voy a meter Detrás por todo Después de ir cubriendo la espalda Es un buen super Cubriendo a los compañeros ¡Corre, amigo! ¡Corre! ¡Ay, qué pena! ¿Se ha salvado? ¡Qué buena, Luki! ¡Qué buena! ¡He hecho un buen acto! ¡Claro que sí! Ahí está, es un Luki Ahí estamos, a tope Este personaje creo que me mola mucho ¿Qué personaje es este? No sé cómo se llama Este personaje Pues ya he visto En el momento que nos pegan Estamos Estamos ¡Fuquete! ¡Lol! ¡Zac, zac, zac! ¡Zac, zac! Vale, creo que quedan Dos, tres rondas ¡Uf! ¡Canelita! 1,7 Orbe de sanación ¿Cuánto cuesta? Ah, no nos deja, ¿no? No nos deja Vamos a ver con esta Vale, mira Además vemos todos la vida de No sé si esto lo puedes ver con todos El tema de ver la vida de los demás Supongo que no Solo con el sanador, la verdad A pedras con ello Creo que no hay fuego aliado A no ser En este caso Exceptuando las Las ultis, ¿vale? Ah, por ellos Ah, por ellos A tope de power Todo en silencio En silencio, amigo En silencio Me gustaría saber cuánto ¿Esto qué es? Uno Ahí está Orbecito Que bueno, tú Vaya mío Vaya el ruseo, tú Dios Eso atraviesa todo, ¿eh? Eso pegue una hostia ¿Para qué? Eso al principio yo no sabía Y mira que hice el tutorial con ese tío Pero bueno Buena, buena Compañero, muy buena Ahí está, voy a conectar Está chico, cabrón Dios Qué buena, tú Vaya hostia le ha pegado, ¿eh? ¿A ver el daño? Ah, todavía no No me sale todavía ¿Lo mataste o no? Ahí voy, va Vale, dos al pecho 78 daño Dos al pecho, ¿eh? What the fuck Y él me ha pegado una Vale, ¿puedo llenar esto? Ah, ya está llenado Sí, creo que, mira, ¿ves? Por cada ronda y tal Nos van dando uno de Orbe Qué bueno Para que no sea tan cheto, ¿sabes? Mola Aquí, justo aquí, amigo Perfecto Aquí, aquí 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 A mi señal Ay, que me he quitado la Perdón Atala al suelo Vale, nos han detectado a todos Bienvenidos al infierno Hostia, se me verá Vale Ahí, está curando el tope Ahí, amigo ¿Veis? Un buen médico Nada, amigo Buah, tiene un retroceso ¿Para qué, eh? Oh, no le he pegado Eh... No, diría que no No, no le he pegado Qué pena Ah, pues se ha agachado, tío Lol Este que no es el... Joder, es que ya se sabe Hasta el puto recall Del laca de los cojones ¿Sabes? La verdad que me parió Que nos remontan, eh No queremos remontaciones aquí No queremos remontaciones Repetimos Mira Hostia, vemos hasta el dinero que tienen Tú, qué guapo Eso no sabía Me he probado la vandal Eh... La... Hemos probado todas Menos las escopetas Es que las escopetas... Vamos a coger este, venga Ahí está, pillamos esto En este caso un revolver, ¿vale? ¡Piu! A ver Bueno, pues va casi a la mira, eh Cuando voy andando Bueno, no La verdad que no Bueno, no sé, no sé Qué guapo ¡Ja! Dos altis, ¿sabes? Dios No van a ver No sé si sos nuestro O es de hecho, tío Cúreme, amigos Cúreme O sea, o sea No puedo... No puedo esto Joder, macho La maté que me parió Qué pena, tío Uf No sé cuál es el personaje que hace esas paredes Tío, están guapas, eh Vale, hemos probado la serif El ghost no me gusta nada La frenzy Automático Es que creo que para mi gusto Vuelve a este El scout No tengo dinero Ah, ya tengo Ah, ¿por qué no...? No llego a entender Por qué hay veces que tengo escudo, tío Aunque me hayan matado No entiendo ¿Sabéis? No sé Igual lo he dicho Igual cuando haya salido el vídeo este Pues ya lo sabré, ¿no? O sea, cuando hayas publicado Me has dicho el vídeo Uy, qué susto ¡Jua! Lol Voy a sprint, ¿sabes? Que pega el tío Si lo pillo yo Pillo yo, tengo la cura ¿Ves? Perfecto Ellos, por lo tanto Ellos saben cuando tenemos la cura, ¿vale? De hecho se ve aquí Que pone listo, listo, listo Tres de seis Se te cesa Lol Uh, mama Ha muerto, ha muerto Ode, macho Esto me hace daño a mí, ¿verdad? No sé Sí Sí me hace daño, sí Amigo, ¿quieres salir de ahí? No Qué pena Qué rabia me da cuando me pegan un tiro Y ando más lento, tío Qué rabia Me quería poner a cubierto, tío Uh, mama Claro, es que hay un fénix Que es este Y el otro fénix pues será ¿Veis? Es que en cada equipa hay Puede haber dos diferentes O sea, dos iguales, vaya Otra cosa que no se vea Gracias, hermano Hostia, podría haber revivido a alguien, tío Nada, pero está de más lejos Bueno, bueno Ahora sí que tengo la ulti En este caso puedo hacerlo en el mejor momento, ¿sabes? Total En un... Bueno, en este caso hubiera sido bastante bueno Toma Apuñalado Supongo que quitará menos de la mitad Y aquí el entero, supongo No sé O no sé, ¿no? No tengo mucha idea Voy a viajar con el counter Vale, eso es como... Eso es un mito Soy Encantador Aviso espalda Vale ¿Vas bien de vida? Vas perfecta de vida Venga, adelante Yo te cubro, ¿vale? Voy cubriendo toma espalditas y todo eso Ahí está el teleporter Que va desde la otra zona ¿Cuántos quedan? ¿Quién tiene el pike? Está el pike atrás, tío Aguántamele Aguántamele Y me piquea, tío La verdad es que pánico el puto timing ¿Qué timing, hostia? Yo, Japón Oh, qué buena Qué buena, qué buena Muy bien Ah, eso era lo que me comía antes Era un cable trampa Tú, la madre que me parió Vale, creo que... Sí, punto de partido Última ronda Oh, qué rabia, tío Ah, podía haber otra vez revivido a alguien Sí que nunca me acuerdo, tío Son demasiadas cosas en las que pensar No pasa nada Me he confundido de lado Vamos por aquí Perfecto, me gusta, me gusta ¿Veis? Está guay que aunque haya dos lados Para los que ir También puedes conectar entre uno y otro I like it ¡Jua! ¡Toma! ¿Cuánto hemos quedado en esta? 17, 18 Vale, de momento Bueno, a ver si os lo he dicho La tercera o cuarta partida Vale, otro mapeado No ve cómo salta tú ese de ahí Qué guapo, ¿eh? Hasta el begui No hay problema Te curo, amiga Te curo, no te preocupes No Qué... Me cago en la hostia Claro, en el momento que pegue un tiro y fallo Pues hasta luego, amiga Vale, venga Esto es nuestro Vamos, punto de partido Claro, punto de partido Sé lo que sea ¡Hala! El Bartolo ha muerto O sea, el Bartolo ha matado Impecable Dos para dos Lo tiene, lo tiene, lo tiene Vale, el otro lo ha visto Es bien, es bien Ya Tienes ahí, hermano Lo tienes ahí Tienes la bomba, amigo Puedes con él, ¿vale? 30 segundos 30 segundos Oh No strike Lo he hecho no strike Pero vamos, no era no strike, compañero O sea, no es broma, ¿vale? Creo que se ha acabado Ah, no, última ronda Ahora sí que sí Punto de partido Sea lo que sea Pues ahora sí que sí Hay... Ay, me han quitado Me han quitado la ulti Ah, por esto, vale Qué pena Pues vamos a ir para mí Me dejó la arma Phantom No sé si esta es la mejor Sinceramente Puedo ver todo lo he hecho Habré utilizado las armas Pues... Pues... Pues no hay menos Vale, esto Vale, podemos hacer el rusio este Por ahora sí Estás mirando, amigo A ver Sí, qué bonito Vale, vamos a ir por aquí Perfecto Sí, ajá Sí Y ahora... Sí, y ahora justo No, por ahí no Que vienen Por ahí arriba Perfecto Muy bien, amigo No me digas Ah, voy a tirar la ulti Nada más A aparecer tú Velo Los fueguitos Dios Qué pacho Cacharro Vamos de aquí Vale, buena Buena el lucky Muy buena también Vale, vale, vale 5 para 3 Oh, la bomba está Está en B Spike Sale naranja, vale Jugador No hace nada Joder, macho A la maldita de atravesaciones Y los vuelven de los cojones Dios No me acostumbré Disparar yo a través de las paredes Todo el rato, eh No me engañaste Oh No entiendo demasiado bien Porque hemos perdido Tío No entiendo Porque hemos perdido What? Pero bueno, mi gente Un placer Un placer Si queréis más partidas Pues como esta Pero en este caso Ganando El MVP ha sido Seedhood El del otro ha sido Exactamente el mismo Pero con otro nombre Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós No entiendo No entiendo No entiendo